Costa Cruceros Maxi, contame, quiero arrancar y vamos desde lo básico. ¿Qué es Costa Cruceros? Uh, qué pregunta, eh. Mira, Costa Cruceros es una compañía, si lo analizamos históricamente, es una compañía que arrancó en Italia y en el Mediterráneo transportando aceite de oliva, de hecho es uno de los motivos por los cuales los colores de la marca tienen el amarillo del aceite de oliva y el color azul del Mediterráneo. Y se convierte después en una compañía de cruceros en el año 1948 con un viaje inaugural que salió desde Génova para llegar después a Buenos Aires. O sea que es una compañía italiana 100%, con un alto sentido de la italianidad, algo que culturalmente creo que vincula con la Argentina de forma muy fuerte, ¿no? De hecho nuestro país es un país que a donde la comunidad extranjera más importante es italiana, ¿no? A diferencia de lo que muchos piensan, inclusive con mayor penetración que la española. Entonces, es una compañía italiana que supo desarrollarse muy bien, no tan solo en Italia, sino también en Europa, pero fundamentalmente en Sudamérica y en Argentina en particular. Costa Cruceros, ahora, ¿se crucería todo el año? Todo el año, se crucería todo el año porque tenemos alternativa en absolutamente todos los destinos del mundo. No es una compañía global, de hecho fuimos la primera compañía en llegar a Asia, que es un mercado realmente súper interesante para desarrollar. Costa Cruceros estuvo ahí ya de hace 10 años prácticamente. Tenés cruceros saliendo de Singapur, por Hong Kong, en India y Maldivas, cruceros por los Emiratos Árabes, en el Caribe, acá en Sudamérica obviamente, en el norte europeo, en el Mediterráneo. O sea, tenés una oferta global a lo largo de todo el año. ¿Y cuál es el mercado más fuerte de todos? El mercado más fuerte de todos, a ver, el principal país productor de nuestro producto en este momento es Italia, ¿no? Por razones lógicas. Nosotros en Italia tenemos diferentes puertos de salida, Costa es la compañía turística más grande de Italia en este momento. Entonces, eso lo convierte a nivel mercado como el mercado más importante de todos. A ver, recibimos un montón de informaciones de Costa Cruceros, la verdad, pero quiero que me arrancara, ya estamos en octubre prácticamente, y se vienen las vacaciones, la temporada de vacaciones. ¿Qué novedades hay de Costa Cruceros para lo que va a ser la temporada 2020? Mira, para la temporada 2020 nos estamos preparando muy bien. Por suerte, la realidad es que tuvimos una anticipación de demanda que, a diferencia de lo que mucha gente puede creer en un año complejo como este, los resultados son sumamente positivos. Nosotros lo supimos acompañar con promociones muy específicas, y yo creo que esa es la novedad. Supimos adaptar los precios a las necesidades de nuestros clientes. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos años, los clientes repitentes nuestros, los clientes fidelizados, conforman casi un 25% del total de la gente que viaja con nosotros. Vale decir que uno de cada cuatro pasajeros son pasajeros que ya habían viajado y que vuelven a probar el producto. Eso, por otro lado, también muestra el alto nivel de fidelización con la marca, el hecho del disfrute del producto y demás. Eso asegura un resultado positivo. Pero, a la par, nosotros sabíamos que este año era fundamental también poder ofrecerle a nuestros huéspedes una alternativa de precios alineada con el bolsillo de la necesidad de las personas. Tan es así que este año la novedad fue eso. Salí con una campaña fuerte de descuento que está funcionando muy bien a la par de seguir ofreciendo un producto de abordo que va a ser excelente. Desde la gastronomía, pasando por el entretenimiento y los diferentes destinos que tocamos. Nuestro principal destino en el verano siempre fue Brasil. Vamos a tener nuestros cruceros de tres noches, minicruceros a Punta del Este, una escapada de Navidad que funciona muy bien también, que son cuatro noches a Punta del Este y Montevideo. Y vamos a tener después nuestra nave yendo a Brasil, tocando puertos como Río de Janeiro, Bucios, Ilia Grande, frente de Angra dos Reyes y La Vela, una oferta de cruceros de siete, ocho y nueve noches. ¿De cuánto trabajás, Max, en Costa Cruceres? Mira, entré un 4 de diciembre del año 2006, o sea que son 13 años ya. Hablábamos fuera de cámara, ¿no?, que uno no puede especular con el tiempo de trabajo, porque hay a veces que te toca laburar todo el día, hay a veces que, bueno, te podés dar una escapadita, podés salir un poquito más temprano a la oficina y demás, pero cuando tenés ese tiempo libre, que seguramente aparte de disfrutarlo con la familia, ¿a qué te gusta practicar algún deporte, es algún hobby? Sí, mira, la realidad es que, como vos bien decías, el tiempo que yo más disfruto es el tiempo con la familia, ¿no? Me gusta mucho hacer actividad, sobre todo con mi hijo, tengo un hijo de 11 años, me gusta mucho salir a caminar con él, tener charlas. Siempre fui, de los deportes en equipo siempre me gustó jugar bien, ¿no?, en situaciones de equipo, deportivamente hablando, ¿no? Porque siempre creo que no fui demasiado bueno, ¿no? Fui jugador de rugby, jugué al básquetbol, practiqué distintos deportes, pero me fue mejor siempre cuando practiqué deporte solo. Entonces, con mi hijo no tengo ese encuentro en lo deportivo, pero sí, me gusta hacer caminatas, charlamos muchísimo, disfruto mucho ese tiempo. En lo personal, después, me gusta mucho cocinar, me gusta prender fuego, tengo en mi departamento hasta un horno de barro armado, así que... Y yo soy tucumano, me gusta hacer empanadas tucumanas, asado al horno de barro, y me gusta también salir a explorar, por ejemplo, los distintos rincones de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires no es por nada una de las ciudades, mejor rankeadas en el mundo, como una de las más lindas y versátiles, heterogéneas y demás. Tienen muchísimos lugares por descubrir. La misma provincia de Buenos Aires, ¿no? Algunos pueblos gauchescos y demás. Disfruto mucho los fines de semana de hacer ese tipo de actividad. Vos nombrabas que realizabas mucho deporte, realizabas mucho deporte. ¿Qué te dio el deporte en el trabajo? ¿Qué aplicás? ¿Qué me dio el deporte en el trabajo? Mirá, hay algo que creo que para mí, en lo personal, fue muy importante, ¿no? El hecho de quizás no ser, no sentirme por ahí quizás con muchos skills para jugar en equipos, sentir que me mido contra otro para poder ganar. Nunca vi la vida de ese lugar, ¿no? Para mí siempre fue una competencia contra mis propias limitaciones. Y en ese sentido creo que me fue bien poder practicar deportes en los cuales no me mido contra otro, sino contra mí, ¿no? De hecho, por ejemplo, me pasó, yo hoy por hoy corro, que también es una actividad, me estaba olvidando decir, corro 3, 4 veces por semana, puedo correr entre 8 y 12 kilómetros cada vez que corro. Yo era de las personas que pensaban hasta hace 10 años atrás de que no cualquiera podía, de repente, mantener el ritmo sin parar durante 8, 10, 12 kilómetros. Y la realidad es que hoy por hoy lo hago 3, 4 veces por semana, ¿no? Y eso tuvo que ver con poder ir superando límites. Entonces, creo que ese concepto, fundamentalmente, en estos últimos 5 años de carrera profesional, me sirvió para aprender que se pueden vencer diferentes obstáculos. Al momento de, por ejemplo, medirte con gente que maneja el negocio a un nivel muy alto, para aprender a negociar, para pensar que uno a veces no puede hacer cosas y que realmente siempre lo podés hacer si tenés la convicción y ponés todo el esfuerzo para lograrlo. Porque imagínate que yo para correr 8 o 12 kilómetros no es algo que logré en un mes ni en dos meses. Me enseñó a formarme un plan. Porque la realidad es que vos decís, si yo quiero correr 10 kilómetros, ¿lo puedo hacer en un mes? No, en dos meses tampoco. Necesitas armarte un plan. En lo profesional también es fundamental. Es plantearse un horizonte a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y tener fuerte convicción en seguir los distintos pasos del plan para poder llegar finalmente a tu objetivo. Martín, vos sabés que, primero, vos que estás del otro lado, esto es un programa diferente, diferente porque escucharás voces, somos nosotros, Martín y Cris, que estamos del otro lado del teléfono, del otro lado de la cámara, porque hoy el protagonista es Maxi. Me gusta porque nos invitó a su oficina, ¿no Martín? Estamos disfrutando acá. Lo vemos a él, vemos la cámara, y vienen ahora las maldades. Bueno, dijo que corre, corre bastante, ¿no? Mirá, entonces como fantasmita va a aparecer un Arnispot, te lo paso ahí, lo vas a mostrar vos, para que lo puedas mostrar ahí, es un Arnispot justamente para cargar dolores musculares, o previamente antes de los dolores, así que, ¿no? Antes de empezar la actividad física. Mirá que apropiado, todo el mundo va a pensar de que yo les anticipé esto, y no es así. No, para nada, para nada. Ahora lo vas a mostrar acá, el Arnica, la verdad que, gracias a ti, la verdad, muy bueno el Arnispot, para que salgas con tu pibe, después de correr, también Martín acá, la mano fantasma, va a aparecer ahí, el mostaza te regala dos vouchers, para que vayas a compartir una almuerza, una cena, algo, tenés para ahí, para probar lo que quieras, todos los combos de mostaza. Los probé, los probé, sí, y el hombre dijo, que le gusta el asado, que le gustan las empanadas, que mejor con buen vino, y doy por hecho, que el buen hombre, se toma un buen vino, pero todos los días, entonces acá tenemos, un uno, para uno, lo probé, lo probé, el blanco, que me pareció muy bueno, no me digas, de verdad, lo probé, lo probé, el Saviñón Blanco, sí, sí, este es el que nos tocó hoy, Cabernet Saviñón, la verdad, que es el buen uno, que te da acá, lo probé hace dos meses, aproximadamente, en un restaurante, un muy lejos de acá, probé el blanco, y me pareció realmente muy bueno, muy lindo, muy lindo, la verdad que empezaron a meterse muy fuerte acá, gracias a Alex Acatán, que es de Wine Supply, quienes son los que importan el vino, aparte del vino, de esto, ¿tu hijo cuánto tiene? 11 años, ah, 11 años, chiquito, chiquito, entonces, no bueno, vos si tenés ganas de probar algo diferente, algo, salir del vino, de la cerveza, meterte en una agua espirituosa, acá de Lepiane Spirit, te regala un mini absente, es uno de los licores fuertes, que tiene importados, de Francia, que tiene la empresa, te recomienda, Héctor Vega, de Perón and Password, de la marca, que le des un sorbo, que lo pruebes, 55 grados de alcohol tiene, ah, ok, voy a estar preparado, entonces, lo podés bajar con un poquito de spray, para que veas, hasta que le vayas buscando, la medida en inglés, así que tenés, y bueno, rematamos todo, y después venimos con la segunda parte de la entrevista, ¿te parece? Bueno, el café, la pregunta de Martín de Estefano, ¿con quién te tomarías un café? ¿con quién me tomaría un café? qué buena pregunta, con Julio Cortázar, probablemente, ¿por qué? ¿por qué? Siempre al leer sus cuentos, que creo que admiten, muchísimas lecturas, me gustaría poder compartirle a él, cuáles son las lecturas, que yo personalmente hago, ¿no? Y qué es lo que él pensó, y si se esperaba, algún tipo de reacción de ese tipo, ¿no? En línea con lo que yo tengo, para decirle acerca de sus cuentos. Mirá vos, y bueno, si no será Julio, tal vez, algún amigo, o algo con quien puedas compartir, bueno, cabrales te regalo ahí, con quien te va a ver, para que puedas romper, incluso acá lo dice. Mirá, qué mal, mirá, no lo dije, con mi esposa, que es una fanática del café. Bueno, ahí tenés cabrales, ahí el café, ahí té, el cocido, el cappuccino, tenés de todo para probar, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué puedo decir? Súper agradecido. Por favor, y eso... Tate todo de primera, ¿no? Pero bueno, ahí te enteraste un poquito de lo que es la compañía, lo que estás pensando, de las ideas de Costa Cruceros, que tiene una marca ya, con muchos años de historia. Ahora me vas a contar, a ver, ¿por qué tenemos que tomar un Costa Cruceros? ¿Por qué? ¿Qué? A ver si cuando llamamos, tenemos a la gente de call center, a la gente que nos orienta, que nos... ¿Cómo nos enamoramos y cómo nos convence para poder viajar a un Costa Crucero? Pero pará, en un segundo, nos vamos al corte y en un ratito me lo contaste, ¿te parece? Excelente. Y bueno, había quedado pendiente, ¿por qué tengo que viajar en un Costa Cruceros y cómo es, cómo es, el primer contacto, desde el primer contacto hasta que me suba el barco? Bueno, ¿qué pregunta? Mirá, primero creo que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Uno de cada cuatro personas son repitentes. Por otro lado, también, ¿no? Es una compañía que te garantiza un tipo de servicio, un servicio de excelencia, lo venimos haciendo en los últimos 72 años. Es más, ahora, el próximo día domingo, en el evento Buenos Aires celebra Italia, que se celebra en la Avenida de Mayo, nos van a entregar un reconocimiento por la trayectoria de tantos años en Argentina, ¿no? Pero al margen de eso, ¿por qué? Somos una compañía que seguimos garantizando precios muy competitivos, la relación costo-beneficio es única, hoy por hoy podés tomarte vacaciones internacionales por una tarifa de 50.000 pesos, te vas a Brasil, vas a encontrar que tenés todas las comidas incluidas, porque de hecho, por ejemplo, nuestro buffet, para dos productos, como es el de Año Nuevo o el de Carnaval, el buffet está abierto a las 24 horas, para el resto de los productos 20 horas por día, con distintas variedades y demás, tenés actividades pensadas para los más grandes y para los más chicos, son tan variadas las actividades que tenés para elegir, que nosotros, invitamos siempre a los huéspedes que cuando suban a la nave, bajen la aplicación, la aplicación de costa, a donde los vamos a mantener informados siempre de todas las actividades que tienen, porque son tan variadas que tenés que elegir, no podés participar de todas, no te vas a encontrar que a las 11, te coinciden tres actividades, a las 12 lo mismo, tenés un espectáculo, un show de teatro de calidad internacional, un teatro con capacidad para 1.500 pasajeros, tenés distintos bares y restaurantes, tenés discotecas, cine 4D, tobogán acuático, un área de espada de 6.000 metros cuadrados, y así podemos seguir, ¿no? Ni te cuento lo que significa viajar en algunos destinos como, por ejemplo, Europa, ¿no? llegar a Venecia, por ejemplo, yo digo que es una de las experiencias visuales más inolvidables porque estar en un edificio de 14 pisos y mirar la ciudad de Venecia hacia los costados, salir, por ejemplo, de Praza Maguá en Río de Janeiro, si tomás un crucero a Brasil, siempre pasa bordeando el pan de azúcar y las sensaciones que lo vas a tocar, ¿no? Mirá. Ese y muchísimos motivos más, ¿no? Por eso yo creo que es un producto que viene bien para todo el mundo, para familias, que la gente que viaja con nosotros es un 40%, para parejas e inclusive también para gente más joven, ¿no? Vos pensás que en una nave como la que sale de Buenos Aires en el próximo verano, Costa Pacífica, es una nave con capacidad para 3.800 huéspedes, eso hace que tengas garantizado, digamos, personas de todos los segmentos, ¿no? y de todas las características y las alternativas son súper variadas. Al momento de reservar vas a encontrar que podés hacer tu reserva siempre en cualquier agencia de viajes habilitada en todo el país, podés ingresar a nuestro sitio web costacruceros.com o podés llamar bien a nuestro call center y si no, también tener la posibilidad, mucha gente lo hace, como siempre tuvimos atención al público desde que existimos como compañía, de hecho Buenos Aires fue una de las primeras oficinas inauguradas fuera de Italia, ahí voy a mucha gente y todavía hay mucha gente que quiere venir a la oficina, a conocernos, a tomar un café, a pedir su reserva, podés ver generaciones de padres, abuelos, nietos y demás que vienen acá a hacer sus reservas, para decir que hoy por hoy tenés múltiples canales para poder viajar con nosotros. Vos recién nombrabas a la tecnología o a la aplicación como algo importante, ¿cómo fue cambiando la compañía a través de estos años que estuviste vos presente? Uy, mirá, fue cambiando sobre todo en la tecnología y en el manejo de las operaciones, que tienen impacto directo en el negocio y en relación al cliente también. Por darte un ejemplo, hoy por hoy nosotros podemos monitorear nuestras ventas en forma diaria y en real time, podemos tener un mapa de la región no tan solo de nuestros clientes llamados agencias de viajes sino también de nuestros huéspedes. Customizamos nuestros mensajes hoy por hoy y el hecho de poder haber evolucionado en una estrategia CRM 2.0 próximamente 3.0 nos permite a nosotros poder hablarles a nuestros huéspedes de la manera que ellos esperan. Hoy por hoy una vez que vos reservaste tu crucero vas a empezar a ser contactado por nosotros no ofreciéndote nuevas salidas para que vos puedas comprar sino para ir customizando tu experiencia. Te empezamos a contar que te vas a encontrar a bordo a dónde te sugeremos visitar qué lugares ir qué descuento vas a tener en el spa durante el viaje es una manera de llegar de una manera mucho más directa a nuestros huéspedes. y después a bordo también te vas a encontrar por ejemplo con sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy tenemos a Pepper que es un robot que existe a bordo que cuando vos te acercás a él para hablar reconoce ya si sos menor si sos hombre si sos mujer podés jugar con él le pedís que baile que se saque una selfie con vos te conversa es divertidísimo así que no tecnológicamente creo que somos una compañía que hemos sabido evolucionar muy bien de hecho estamos inaugurando en unos días más en unas semanas más el Costa Esmeralda que es la nueva nave que va a tener la compañía una nave con capacidad para más de 6.500 huéspedes va a ser la nave con mayor capacidad en el mundo tres cuadras y media de largo no te lo digo en datos técnicos porque no vas a entender 6.500 personas 6.500 personas 6.500 huéspedes sin contar la tripulación no por supuesto wow